¡Juan! ¡Juan! ¡Me cachi! ¡Juan! Nah, que se ha empeñado en arreglar primero la del comedor. Le digo a usted que hay que tener una paciencia. Lo que es a mí, poco me da carga la casa. Vamos, hombre. Me está quedando a pedirme por... Es la primera vez que me sucede. Hola. ¿Qué haces tú aquí? ¿Yo? Sí, toma. ¿Y mi mujer? Allá adentro. Allá adentro, ¿verdad? Sí, señor. Más vale. ¿Y se puede saber cuándo van a terminar de arreglar esta chimenea? Ya están ahí los fumistas. ¿Y el teléfono? Ese está listo ya. ¿Hay novedad alguna? Sí, señor. Una. ¿Cuál? Que me ha despedido la señora. ¿Por qué? ¿Por qué te ha despedido? Por celos. ¿Por celos? Así dice. Que le gusta a usted demasiado, señorito. Así dice ella. Yo no invento nada. Oh, Dios. Esta mujer está loca, loca. Y va a volver loco a su marido. Y lo malo es que su marido soy yo. ¿Yo? Enciende usted. Aunque me lastimó la especie, cerré mis labios y nada le respondí. Porque como está en ese estado... ¿También tú lo sabes? Anoche me lo refirió. Pues, señor. Bien, 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 bien. Se ha creído, mi señora, que tener un hijo probable se debe anunciar como pastillas. Ya no queda una rata a quien no le haya contado la novedad. Voy por ahí, corrido. Todo el mundo me da la enhorabuena. Los amigos, las amigas, el cacharrero de enfrente, la criada de abajo, la portera, el cartero, el de los sifones. ¡Ay, señor, 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 señor! No parece sino que hemos hecho una cosa que no ha hecho nadie. Y si luego en lugar de un niño viene un orejón... ¡Mire usted, qué vergüenza! ¿Qué es yo? Salme a la calle con barba postiza. Ahí llega la señora. Sí, ¿eh? Pues vete tú. No tengamos encima escena de celos. ¡Ay, Dios mío, como enviude! No me vuelvo a casar. Pero si me caso, juro que no volveré a hacerlo por el vil metal. ¿Quién es? ¿Es el fumista? Sí, Tito. ¿Qué quieres, corazón? ¿En este estado en que estoy? ¿Me gastas estas bromas? Ya sabes tú que son inocentes. Rica. Sí, ya lo sé ya. ¿Titito? ¿Qué? Me quiero sentar. Pues siéntate. Pero aquí no. Tráeme tú una silla. Sí, hija, sí. No, esa no. No. No, esta no. Esta no. Ni esa tampoco. Tampoco. Una butaca, mejor una butaca. Esta butaca. Esta no. Esta otra, la que tiene el muelle roto. Si por lo mismo te llevaba esta. Yo quiero la del muelle roto. Respeta mis caprichos, Tito. Ya lo creo. La del muelle roto. La que pida mi niña. Mira tú, no fuera el muelle un petardo. Ayúdame, Pitito. Ay, temo, temo sentarme. Ay, ay, ay. El médico me ha dicho que no haya movimientos bruscos. Estoy tan asustada, Pitito. Tengo mucho miedo. Como es el primero. Y el último. Porque esto es un fenómeno. Pitito. ¿Qué? Eh... Abanícame. Dame el abanico. No tengo. Ni yo tampoco. Entonces, sóplame. Mujer. Pitito, sóplame. No me contradigas. Ay, qué bueno. Pitito, Pitito. No me soples más. Toca el timbre. Ay, basta, basta, basta. Que me crispa los nervios. Como cuerdas de guitarra los tengo yo. Llamaban los señores. Inés. Ven aquí. Servidora. No te enfades por lo que te he dicho esta mañana. Era una ofuscación. Te quedarás en la casa. Ay, no me mires así, Pitito, delante de la gente, Pitito. Escucha, Inés. Acércate un poquito, hija. Ven aquí. Ay, qué olor a cocina. Quita. Mira, vete a mi tocador y me traes el canasto de la labor. Y dile a Remedios que ponga algodón en la mano de la almiréz. Me molesta mucho el ruido cuando me ha chacado. Está bien, señora. Pitito. No fumes. Ay, por Dios, Pitito, que se va a quemar la alfombra. Tontina. Si está apagado. Ah, ya. Pitito. ¿Qué? ¿Me has comprado las castañas? Hijita, he recorrido todo Madrid. No hay castañas en ninguna parte. Pitito, yo quiero castañas. Dicen que aún no es tiempo. Pitito, yo quiero castañas. Bueno, te las traeré pilongas. Pitito, no te enfades. ¿Yo? No queda enfadarme yo. Chiquilla, no. Pitito. ¿Qué? Enfádate. ¿Qué? Me gusta luego hacer las paces. Ah, qué gracioso, Pitito. No me hagas reír. No me hagas reír, Pitito, que me agito mucho. Vamos a sentarnos aquí. Y vamos a hablar. Ay, cuidado, cuidado, de lo nuestro. ¿A ti qué te gustaría tener? Yo, un billete para el expreso de esta noche. Porque yo quisiera tener un mellizo. Hija mía, un mellizo no se puede tener. O se tienen dos, o no se tiene ninguno. No, dos no, dos no, Pitito, que me da mucho miedo. Más miedo me da a mí. Además que yo, bueno, yo no quiero hacerme ilusiones todavía. Mujer, es muy pronto para saber si... El médico todavía no ha dicho nada, ¿eh? Pitito, Pitito, no me quites la ilusión. Considera que ha sido mi ideal toda la vida. Ay, si viviera mi primer esposo, qué contento estaría. Pues y yo... Señorito, esta carta. Espera en contestación. Trae. Señora, tome usted. Gracias. ¿De quién es? Ah, es de don Carlos. Ah, dice que si no voy al teatro esta noche que le envíe mi butaca. Pues envíasela, porque no vas. ¿Que no voy? No, no quiero quedarme sola, Pitito. ¿Quién me va a dar el caldo? ¿Quién me va a dar la yevita? Conforme... Además que ya me han empezado los mareos y tengo arcadas. Ay, Inés... No quiero quedarme sola, Pitito. Inés, ¿quién ha traído esta carta? Un botón, espace de un casino. Sí, será del círculo, dile que pase. Está Pitito, que se le arrima una cerilla y arde como desca. ¿Sabe don Carlos que va a tener un nuevo servidor? ¿Qué ha de saber don Carlos? ¿Tú te crees que yo lo voy publicando por ahí a los cuatro vientos, como tú? Pitito... Buenos días. Oye, mande usted. ¿Está don Carlos en el círculo? Sí, señor. Me dijo que no se marchaba hasta que yo llegase. Pues aguarda un poco. ¿Pero qué es esto? He sido yo. Pitito, tíramelo tú ahora. Mujer, no... No es ocasión, porque... Nada. Qué bruscos son los hombres algunas veces, ¿verdad? Gracias. ¿Tú cómo te llamas, hijo? Juan Martínez, para servir a usted. ¿Y estás contento en el círculo? Sí, señora. Casi todos los señores me tratan muy bien. Su hijo de usted en particular me da muchas propinas. ¿Mi hijo? Yo no tengo ningún hijo todavía. Yo creí que el señorito era hijo de usted. ¿El señorito? Es mi esposo. Orreo. Claro que como tú eres muy joven, pues no te das cuenta. La verdad es que no se advierte aún, pero ya ves, me van a traer un niño de París. ¡Márgara! Pero se lo estás contando también a este. Ay, perdóname, pitito. Hasta a los botones. Esto ya rayan manía. Señorito, que sea enhorabuena. Gracias. Mira, mira cómo ha comprendido el tunante. ¿Quiere que lo cuente en el círculo? ¡No! Me van a echar de la directiva. Toma, dale esto a Don Carlos. Y toma. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Mira, Márgara. Ay, pitito, no me asustes. Nunca te he visto con esa cara de hielo. Mira. Estás en ridículo. Me pones en ridículo. Y esto va a acabar mal. Ay, pitito, ¿te molesta que hable del fruto que llevo en mis entrañas? Me molesta, sí, con que tengamos la fiesta en paz. Y echa un punto en tu boca. Bueno, pitito, bueno, pero no me dejes, pitito, no me dejes. Pero si voy a... ¿A qué? ¿A qué? A ponerme el batín. Bueno, pero no tardes. Cielo. Cielo. Ay, qué contento está pitito. No cabe en sí de gozo. Ay, estos placeres de la maternidad son los más puros. Solo le pido a Dios una cosa. Que cuando el hijo de mi alma llegue al mundo y tenga que entrar en quintas, no haya servicio obligatorio. ¿Qué motivo te he dado yo pa' que me quieras? Buenos días. Buenos días. ¿Qué motivo te he dado yo pa' que me quieras? ¡Fumista! Señora. No cante. Perdona usted, señora. Cuando está uno trabajando, se le va la burra. ¡Juan! ¡Juan! ¡Ay, fumista! Señora. No dio usted, no dio usted esas voces, fumista. No tengo más remedio, señora. ¡Juan! ¡Echa la cuerda, hombre! ¿Qué dice? ¡Que echa en la cuerda! ¿Pero con quién habla usted, fumista? El compañero que está en el tejado. ¡Ay, pobre hombre! A ver si se va a caer al suelo. Si se cae, eso salimos ganando tos. Más harto me tiene. ¡Juan! ¡Radió, que echa en la cuerda! ¡Ay, yo en este estado no puedo con esas voces! ¡Pitito, pitito, pitito! Está en la cocina. ¿Quién? El gato. No llamo usted al gato. ¿Pero qué está usted diciendo, fumista? Retírese. Y no de esas voces. Hay enfermos, quizás. Como si los hubiese cuando una señora está en ese estado. ¡Ah, vamos! Tiene usted así a la señorita. Aquí no hay más señorita que yo. La criada, entonces. ¿Pero qué criada, ni qué criada? Soy yo la que está en ese estado. ¿Comprende usted? Soy yo la que se encuentra así. Por eso yo le decía que no gritara, fumista, porque cuando se está en ese estado, pues cualquier sobresalto puede traer fatales consecuencias. ¿Sabe usted? ¡Me está contando al fumista! Vamos a salir en el TVO. Pero, hombre, no me oyes. Mira, mejor será que lo dejemos pa' luego. ¿Van a estar por paz? Sí, porque en esta casa va a ocurrir algo gordo. Señora, buenos días. Y me alegraré que el trance le sea feliz. Y usted que lo vea. ¿Yo? ¿Pa' qué? ¿Qué motivo te doy yo por que me quieras tanto? A Pitito no le gusta que cuente lo de mi estado, pero es que yo se lo tengo que decir a todo el mundo. Tengo tantas ganas de que lo sepa todo el mundo. Los hombres no se... Ay, ay, ¿quién será ahora? ¡Uy, todo me sobresalta! ¡Ese timbre, Jesús! A lo mejor es que quieren tener noticias. Voy a ver. ¿Quién es? ¿Quién llama? ¿Qué? Ah, sí, Central, para lo de la prueba, ¿no? Ya. Oiga, Central, ¿le importaría hacer la prueba más temprano? No. No, yo ya me hago cargo, pero es que... Como no estoy en mi situación normal, porque estoy en un estado que... No, no es reúma, no. Es ese estado en el que no pueden encontrarse los hombres, ¿me entiende usted, Central? ¿Cómo dice Central? Ah, sí, muchas gracias. También a la Central de teléfonos. ¡Márgara! Que me has asustado, Pitito. Mejor a ver si revientas. ¿Pitito? Se acabó Pitito. ¡Pitito! ¡Inés! Llevo tres meses de matrimonio y he adelgazado seis kilos. ¡Inés! Pitito, Pitito, por favor, considera. Considera que ya mi vida no me pertenece y que este disgusto puede traer fatales consecuencias. Mi bastón y mi sombrero ahora mismo. ¿A dónde vas, Pitito? Al Vesubio. ¡Pitito! ¡Pitito! ¡Hazlo por lo que llevo en mis entrañas! No es mío. ¿Que no es tuyo, entonces, de quién es? Tuyo, nada más. Pitito. Mal hombre, mal Pitito, mal caballero. ¡Ay, ay, ay, que se va a malograr un ciudadano! ¡No caerá esa breva! ¡Ay, Pitito! Es usted una mujer ridícula. Me casé con usted por el dinero. ¡Ay! Pero yo no podía sospechar que saliera usted por los cerros de Húmeda. Prefiero mis cinco mil reales en gobernación. ¡Ay! ¡Ay! ¡Vaya acá! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Señora! ¡Señora! ¡Señorito! ¡Señorito! ¡Pos era lo que a mí me faltaba! ¡Echele usted un galgo! ¡Se irá a almorzar con cualquier pindonga! ¿Eh? ¡No, señora! ¡No he dicho nada! ¡Ay! ¡Has visto qué hombre! ¡Has visto qué monstruo! ¡No te cases, Inesita! ¡Pierda usted cuidado! ¡Y tranquilices usted, que eso pasará! ¡Sí, ya! ¡Ya lo sé! ¡Ya me voy a tranquilizar! ¡Pero no por mí! ¡Sino por quien tú ya sabes! ¡Ay! ¡Sueño con una tarjeta! ¡Rosa, paja, lila o gris! A la que a todos ustedes pienso decirles así. Agapito López Pérez y Margarita Ruiz les anuncian con orgullo que desde el florido abril pueden contar con un nuevo servidor que es un jazmín. Y en un ángulo, las señas. Fuencarral 14 bis. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.